Cuando eres el centro de atención, no siempre es agradable. Literalmente no hay ningún lugar donde esconderse de todos tus fans, especialmente si eres la única chica en tu universidad. Ser piloto es genial. Y si algo está bien, los chicos quieren hacerlo. Bienvenidos a la escuela de pilotos. Aquí no hay muchas alumnas, nada más que hombres. Pero hoy es un día inusual porque se unirá a los chicos la descendencia del legendario Quentin Bravo. Y su nombre es Lola Bravo. Como dijimos, ver a una chica en esta escuela es realmente raro. Entonces Lola se convierte inmediatamente en un objetivo para los otros pilotos. Además, ella es la hija de su ídolo. ¡No! El padre de Lola fue el mejor alumno del coronel Tony. Impresionar al coronel es una tarea realmente difícil. El coronel Tony solo se preocupa por dos cosas. Disciplina y Estados Unidos. Entonces, si estos novatos quieren parecerse un poco a Quentin Bravo, deben obedecer al coronel en todo momento. Pero ahora que Lola está aquí, la disciplina está en peligro. Joe Smith quería ser piloto porque pensaba que era genial. ¡Eso dolió! Joe decide que esta es su oportunidad. Su oportunidad de ayudarla y mostrarle su fuerza. Pero Joe se sobreestimó a sí misma. No, Lola no pesa. Pero Joe no hace mucho ejercicio. Porque piensa que el uniforme deportivo es feo. No pudo causar una buena impresión en Lola. Pero justo cuando la dejó caer, algo sucedió accidentalmente. Algo que Joey no pudo haber previsto. Una marca de lápiz labial en su cuello. Joey actuó como si lo hubiera hecho a propósito. Y comenzó a contar una historia que no tiene nada que ver con la realidad. Pero ese sabelotodo Rudy expuso las mentiras de Joey porque vio lo que realmente sucedió. El corazón de Lola todavía está en juego. Los chicos no la dejan descansar. Pero Lola no está indefensa. Ella tiene un plan. Tendrá una competencia con los chicos. Quien pueda vencer a Lola en el ping pong puede llevarla a una cita. Los chicos no deberían subestimar a Lola. Joey cree que probablemente no pueda jugar. Pero Lola es mucho mejor de lo que creen. Es la hija de su padre. Lo que significa que los chicos no tienen ninguna posibilidad. No se rendirán. Mike está bien. Es un jugador bastante fuerte. Pero Rudy está demasiado impaciente para dejarle terminar el juego. Y una vez que noquean al chico malo, los chicos deciden unir fuerzas. Pero incluso juntos no tienen ninguna posibilidad. Porque Lola es campeona de ping pong. Como su padre. A los chicos les encanta levantar pesas. Pueden comparar lo fuerte que son. Pero Lola también quiere mostrar lo suyo. Ha estado entrenando desde pequeña. Con el propio Quentin Bravo como su entrenador. Y ella es mucho más fuerte que cualquiera de ellos. Los muchachos ni siquiera pueden soñar con hacer algo como esto. Lola es mucho mejor que ellos. Y desafía a Rudy a mostrar su fuerza. Pero es débil. Y los amigos de Rudy tampoco pueden ayudar. A Mike le duele la espalda. Y Joey se acaba de arreglar las uñas. Lola tendrá que hacer todo ella misma. Pero en lugar de gratitud, ella solo recibe las excusas de Rudy. Simplemente murmura algo sobre hacer ejercicios y se desmaya. Lola realmente pensó que los chicos al menos la dejarían en paz. Durante la hora del almuerzo. No comió lo suficiente. Pero ella puede aprovechar el entusiasmo de los chicos. Le ofrecen todos su propia comida. Tiene un apetito increíble. Los chicos están impactados. Y los pantalones de Lola están luchando. No aguanta más. Y el botón sale volando. Rebota y golpea a Mike directamente. Lola sube a la pizarra, siente a los chicos mirándola. Podría ser solo paranoia, pero ella tiene una idea de cómo verificarlo. Se guardará el teléfono en el bolsillo trasero. Se acercará al coronel para preguntar sobre las asignaciones de tareas. Mientras tanto, su teléfono graba lo que están haciendo los chicos. ¡Veamos! Sí, Lola tiene razón. Realmente la estaban mirando. Rudy se animó a pedirle una cita a Lola. Están solos junto a los casilleros. Es el momento perfecto. Preparó un apasionado discurso. Y Lola accedió a una... ¿Sacar sus auriculares? Rudy no puede volver a intentarlo. Se está acobardando. Pero ella escuchó todo. Ella solo quería que él retrocediera. Mike notó que Lola llegará tarde. Y decide aprovechar eso. Mientras todos los demás duermen, Mike se disfraza de Lola y toma su lugar. Nadie notó el cambio. El coronel Tony está comenzando a pasar lista. Todos están aquí. Lola también. ¿Mike cubrió a Lola? ¿O no es todo lo que parece? Parece que Mike se está aprovechando de la situación para alejar a su competencia. No les dará oportunidad a los chicos. Mike no está bien. Pero está a punto de que lo descubran. Porque Lola está aquí. ¡Oh, Mike! Eso es vergonzoso. El recreo es una oportunidad para divertirse un poco. Lola se va a arreglar el maquillaje. Pero ella no es la única que hace eso. A Joey también le gusta el maquillaje. El estuche de maquillaje de Lola no le impresiona. El bolso de Joey es mucho más grande. Porque tiene muchas más cosas. El valor de una tienda entera. Y quiere lucirlo todo. Lola se está cansando de esto. Quiere deshacerse de Joey. Y le dice que tiene una gran espinilla en la frente. ¡Mira! Está a punto de llorar. Algo inusual va a suceder en nuestra universidad. Los cadetes de la escuela de vuelo tendrán la oportunidad de alcanzar la grandeza. El colegio está montando una producción de Romeo y Julieta. El papel de Julieta obviamente ya está asignado. Pero en cuanto a Romeo... Así es. Los chicos tienen una oportunidad de acercarse a Lola. Pero entrar en la producción no será fácil. Todavía tienen que hacer una audición. Están a punto de ensayar la escena del beso. Y Rudy va a interpretar a Romeo primero. Pero Lola no está jugando a Julieta. Esta es una producción históricamente precisa. De modo que todos los roles serán interpretados por hombres. Y Joey será la perfecta Julieta. Muy bien, muchachos. Prepárense para actuar. ¿Por qué no están emocionados? Los pilotos deben ser buenos en matemáticas y ciencias. Mike está a punto de demostrarlo. Usando una gráfica. Pero ahora mismo no puede concentrarse en las matemáticas. Solo está pensando en Lola. Y en lugar de un gráfico, Mike dibuja un corazón. Lola ya está cansada de esto. También el coronel. Quizás Rudy pueda resolver el problema. Debió haber hecho el trabajo realmente. Porque ahora se le acabó la paciencia al coronel. Rudy entendió mal la pregunta. Así que simplemente dibujó una flecha. Estos tipos son tan estúpidos. Espera. ¿El coronel está coqueteando con Lola? No. Tony está guiñando el ojo por una razón diferente. Se acercó para darles una gran F. Los cadetes deben volar por las nubes. No tener la cabeza en ellas. Si los chicos no se enfocan, serán expulsados pronto. Ojalá fueran chicas en lugar de chicos. Lola estaría tan feliz. Tendría amigas. En lugar de chicos estúpidos. Pero eso nunca sucederá fuera de sus sueños. En realidad, Lola ni siquiera puede dormir en paz. Lola está harta de toda esta atención. Tal vez hacer una ensalada le ayude a relajarse. Sí, no tuvo tanta suerte. Estos chicos nunca la dejarán sola. Y su pepino desapareció. Oh, Joey quería hacer una mascarilla de pepino. Esto es demasiado. Lola no puede soportarlo más. Lo peor que le puede pasar a Lola es que se rompa su lápiz. ¿Por qué preguntas? Porque cada vez que eso sucede, todos los chicos se caen sobre sí mismos tratando de ayudar a Lola. Eso nunca termina bien. Todos ellos tienen sus propios métodos de afilado de lápices. Y normalmente no se detienen. Hasta que pueden decidir quién es el mejor para afilar lápices. Esto puede llevar un tiempo. Hasta que apenas quede el lápiz. Ni siquiera está afilado. Esto siempre pasa. Y luego, finalmente, un día, otra niña se matriculó en la escuela de pilotos. Entonces, todos empezaron a prestar atención a Caroline. ¡Lola estaba tan feliz! Ahora los chicos no son un problema para ella. Pero a la chica nueva no parece gustarle mucho a Lola. Así que, ahora Lola está molesta. ¡Realmente molesta! ¿Te gustó la historia de Lola? ¿Qué personaje fue tu favorito? Dinos en los comentarios y no te olvides de darle me gusta y suscribirte para no perderte nunca un nuevo video de Troom Troom Trick. ¡Gracias!